El ritmo natural. Porque a veces pensamos que no estamos avanzando. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periódicos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un pente. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Bien, esta ley rige todo el sistema. Soles, mundos, animales, guerras, construcciones, progresos, decadencias rige sobre las polaridades. Para que exista un equilibrio, el mental y el emotivo, el que hayas alcanzado, si es menor tu evolución, te dejarás arrastrar por la oscilación rítmica pendular que te sumerge en la vida común y convencional. El porqué de las contracciones y expansiones anímicas atiende el imparable. Después de un periodo de alegría, sigue uno de mucha depresión. Luego uno de acción que te lleva a la reacción. Luego de la elevación que te lleva a una nueva caída. Nosotros los imparables hemos elegido experimentar una vida extraordinaria, vivir en un estado superior de conciencia y poder aplicar la ley de la neutralización y que consiste en elevar y sublimar al ego a un nivel de vibración del yo superior. Y aquí está la magia, evitando así las oscilaciones negativas del principio del ritmo pendular que nos afecta a nivel emotivo y mental. Y aquí entra la herramienta ideal. La voluntad es tratar de polarizar en un punto medio y a la vez equilibrado hasta que llegas a permanecer en ese punto de equilibrio naturalmente. Así, si tienes que volver a un punto del péndulo, lo harás con un nivel más elevado de conciencia y no te verás afectado a ese nivel emotivo y mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!